Los partidos que antaño se repartían el poder en México concurren a las elecciones del 6 de junio en una inédita coalición opositora que denuncia el peligro para la democracia que supone el presidente Andrés Manuel López Obrador mientras busca deshacerse del estigma de la corrupción. Vapor México es el nombre con el que bautizaron a la ecléctica unión entre el derechista partido Acción Nacional PAN, el otrora hegemónico partido revolucionario institucional PRI y el izquierdista partido de la Revolución Democrática PRD para mermar el poder del presidente. Así lo informó la secretaria general del PRI, Carolina Villán. La expectativa que tenemos es, por supuesto, conquistar más espacios en la Cámara de Diputados. Por eso fuimos capaces de construir una alianza que no fue sencilla, con partidos como el PAN y el PRD, que en muchas ocasiones fueron nuestros adversarios en distintas contiendas. Sin embargo, nos unió el rescatar a este país del desastre. El objetivo de la coalición es evitar el triunfo del oficialista Movimiento Regeneración Nacional Morena en la Cámara de Diputados, 15 gobiernos estatales, 30 congresos locales y los miles de ayuntamientos en juego en las mayores elecciones en la historia de México. Margarita Zavala, candidata a diputada con el PAN, destacó el objetivo de esta unión. Todos hemos dejado a un lado muchas cosas porque hay un fin superior que es nuestro país y el objetivo de que el grupo faccioso que ha decidido romper el orden constitucional y el derecho, pues no tenga la mayoría absoluta. El PRI fue el partido que copó el poder en México durante siete décadas hasta que en el año 2000 el PAN le arrebató la presidencia con Vicente Fox y luego Felipe Calderón, quien fue sucedido en 2012 por otro PRIista, Enrique Peña Nieto. Mientras que el PRD fue el partido de la izquierda que controló la Ciudad de México pero se diluyó por escisiones internas hasta que López Obrador abandonó la formación para fundar Morena, partido con el que gobierna con una holgada mayoría desde 2018 y que parte como favorito en los próximos comicios.